¡Hola! ¿Qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Deniso, un video de un nuevo video para el canal y estamos aquí pues con un amigo recién suscriptor amigo mío, se llama Cristian, un saludo a Cristian desde Ecuador para... Bueno, no sé para dónde, no sé dónde serás Cristian, pues ya ni modo, vamos a intentarnos pasarse barcura, estamos aquí con Cristian, con suscriptores, más que nada, creo que está... ¡Qué carajos que me lleva la corriente, muchachos! ¡Que me lleva la corriente! Pues ya valí, merga todo, ya salió, merga todo. Bueno, si te paras, Deniso, mejor que se haga, que se haga mi personaje, que se haga, que se haga. A ver, ¿sí cómo? No, ni cómo hacer trampa ni la cojo. ¿Qué está pasando aquí conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me hago? ¿Qué me muero? ¿Qué me muero? ¿Qué me muero? A ver, bueno, si sales aquí, muy bien. Bueno, si te trepas, muy bien, Deniso, a ver, vamos. A ver, bueno, si te trepas, Deniso, a ver, ¿qué pasa contigo? Deniso, lo corres muy fuerte, a ver, maldito porjura este, a ver. Corre y salta, muy bien, muy bien. Ah, ya, hemos pisado tierra, muchachos. Tierra no, si no está cosa de aquí, a ver. Salta, muy bien. No sé si hay que, a ver, ¿qué coño hay que hacer aquí? A ver. No sé si coger y pegar un salto de acá. Salta. Bueno, saltado. ¿Qué le pasa a mi personaje? Carajo, 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 me cago en todo, carajo. A ver, a ver, a ver, esto, a ver, ya. Salta, súbete aquí, allá, aquí sí puedes subirte, a ver. Corres y pegas un salto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, venga, ya, es en serio. O sea, siempre tiene que salir todo bien, pero siempre algo me tiene que pasar a mí en los parkoures, a ver. Corre, corre, Deniso, corre, corre. Nada que diga, corre. A ver si procura, trata de estar aquí en el agua, corre. Si saltas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí te luciste, a ver, tengo que, me imagino que tengo que venir por acá y coger y pegar un salto. Muy bien, otro salto por aquí, muy bien. Otro salto por aquí, muy bien, genial, Deniso. A ver, muy bien. Tengo que ver dónde están las armas, están arriba del puente, si no me equivoco. Ah, pues a la merda, solo decir trampa, pero no lo va a hacer muchachos. Aunque no sé si habrá comenzado. Uy, trampa, uy, que casi me caigo, concentrarte. Máxima concentración, Deniso, máxima concentración, máxima concentración, máxima concentración. What the fuck? El gusanito, el gusanito. ¿Qué le pasa a mi personaje debajo del agua? No entiendo qué pasa con mi personaje, a ver. No estaba tan difícil, no está tan difícil, creo, no sé, recién estoy comenzando a hacer el parkour. A ver, salta aquí. Pégate. Otro salto aquí. A ver, si no, a ver, no entiendo por dónde coño, mismo aquí. Ah, que, ah, no, sí, 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 que es por acá, que es por acá. Corre, salta. ¿Qué? Es que no entiendo por qué mi personaje quiere hacer esas cosas. No entiendo, no entiendo. I don't understand nothing. A ver. Vamos a concentrarnos bastante en este parkour. Quiero, quiero pasármelo, ya. Qué buena, muy bien, qué bien, qué bien. A ver, corres aquí y pega, salta, 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 salta. Pero, oye, que es en serio, Denilson. A ver, no te quedes, no, 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 no salgas por debajo del agua porque la corriente está muy, qué fuerte. A ver, cuidado. Estoy quedando, como que de aquí, mi vida dice que no, no, mi vida dice, no, Denilson, no vas a pasarte. Y pues, salta, salta, salta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gustan las cosas cuando se hacen bien hechas, a ver. Vamos aquí a modo sigilo. Modo sigilo, dije. Salta, muy bien. No, que no hay nadie. No hay nadie, se lo pasa a nadie todavía. A ver, cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. No, no, por favor, no me mate. Estoy, no, es chichulo, es chichulo. No creo que me mate, chichulo. No creo que me mate, chichulo. Uh, cuidado, cuidado, con cuidado, con cuidado. Uff, 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 máxima concentración en esto, máxima concentración. Vamos bien, vamos bien por el momento, solo por el momento. Así que no nos concentramos mucho. Que el parkour es súper, que largo. Cuidado, con cuidado, a ver. Y, no, chichulo, por favor. Uy, qué barroco me caigo, por poco me caigo, Dios. A ver, no sé, a ver, aquí, chichulo, no salten y yo tampoco lo voy a hacer. A ver, vamos a modo sigilo todavía. Más vale prevenir que lamentar. A ver, cuidado que no me mate, estoy aquí. Ah, no, que es Christian, le mando un saludo. Ahí está su GT. Él es Christian, de los que les hablaba. Un nuevo suscriptor en mi canal. Y, pues, vamos a ver quién se lo pasa el parkour más rápido, a ver. Máxima concentración. Un salto, muy bien. Otro salto, también muy bien. Otro salto, muy bien. Otro salto por aquí. Modo sigilo, modo sigilo, modo sigilo, modo sigilo. Uy, qué lindo. Modo sigilo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Casi le acabo en eso, casi le acabo en eso, casi le acabo en esto. Modo sigilo, casi le acabo en eso. A ver, muy bien. Dale, Christian. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, aquí, siento que la voy a cagar, así que vamos a perfilarnos bien, como todos unos pros. Genial, muy bien, Denilson. Te felicito. Congratulations. A ver, aquí vamos a coger y nos vamos a pegar un salto, un salto, un salto. Salta. Muy bien, Denilson, muy bien. Así, 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 sí. Pues, así, sí. Si te vienes a pasar, este es el primer parkour que vas a hacer a pasártelo en tu vida, Denilson. Así que, salta. No. Salta. Uf, 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 con cuidado, con cuidado, Denilson. Este es, si lo llegarías a pasar, Denilson, un beso, un beso es lo que te daría. Un beso me daría yo mismo, o cuidado, modo sigilo. Modo sigilo, modo sigilo, modo sigilo, muy bien. Más vale, vamos lento, pero sin pausa, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Uf, 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 cuidado, cuidado. Más vale prevenir que lamentar, muchachos. Genial, y ahora, ¿cómo cojones pasó esto? A ver, no, 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 esto es así, si no me equivoco, esto es... No, no, es que yo, si me caigo aquí, es cuando yo me enojo, a ver. A ver, no, no, aquí no puedo hacer nada, así que vamos a retroceder un poquito por aquí. Y vamos a saltar por aquí. No, 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 te creo, no te creo, Denilson, no te creo. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Uy, Dios, 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 que acaba de pasar en este momento. Y estamos llegando, estoy llegando, pero no sé qué coño hay que hacer aquí. Aquí es imposible, ¿no? Este parkour está mal hecho, este parkour está mal hecho. Se los digo yo, se los digo yo, que este parkour está mal hecho, señores y señores, este parkour no se lo pasa a nadie aquí, en este parkour de aquí, a ver. No, no me la juego, no me la juego a nadie aquí. Vamos a tumbar esta cosa de aquí, a ver. Se suicidó. A ver, vamos a tumbar. Muy bien, muy bien, pero no, cuidado, con cuidado. Lo que quiero hacer es esto, verán. Voy a ver si puedo, vamos a ver si es que puedo y si mi inteligencia me da para algo, a ver, cuidado, con cuidado, ¿no? No te voy a decir que es que está muy al filo, 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 muy al filo. Me lo estoy jugando aquí un huevote, un huevote enterote, a ver, con cuidado, a ver. Voy a poner esto ahí, de aquí me voy a subir por ahí arriba, se va a hacer más fácil porque ya solo hay autobuses, pero no te caigas, por favor, si te caes. Ese, ese, tú eres mi esperanza, eres mi esperanza, a ver, vamos con cuidado, muy bien, vamos, acerquemos un poquito, anda en la mierda. A ver, a ver, vamos a coger Ahora este barrel de aquí A ver, no, vamos a hacer una cosa A ver, vamos a coger aquí, muy bien Vamos a hacer de aquí y te pasas un salto No, 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 con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, con cuidado Aquí no, no Aquí caerse es valer mierda En esto de aquí, a ver A ver, a ver, a ver Con cuidado, con cuidado Vamos a pararnos aquí en la pulita de aquí A ver, te quitas el modo sigilo Y saltas, y saltas, y saltas No, no, no saltes, no saltes, no saltes No saltes, no saltes Uy, esto está más difícil, a ver Esto está difícil, súper cool, está más difícil Esa parkour está mal hecha El parkour está mal hecha, a ver No, modo sigilo nuevamente Vamos a ponernos aquí en la puntita En la puntita me voy a pegar aquí, a ver Muy bien Ahí estás Tú y yo aquí, muy bien, muy bien, muy bien Oh Dios, 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 Dios Si este es el parkour que me vaya a pasar En mi vida, este parkour Tiene que merecer un millón de likes No me digas que me voy a pasar este parkour Porque si me pasa el parkour O sea, si me lo llego a pasar el primer parkour En mi vida, no, venga No, a ver, a ver, no sé qué coño hay que hacer aquí Ya me he dado cuenta que por aquí algo está pasando No sé, no sé, es que las armas Están aquí, ya las tengo mis armas Las armas ya las tengo Sí, de mí son tienes las Oh, venga Ya que no, es que Es en serio Esto es lo más feliz que me ha pasado En mi puta vida, weón Qué mierda que me ha pasado en ese No me la creo ni madre A ver, corre, salte aquí Un clavado, pégate Ahí si no te pegas ni un clavado No, pendejo A la mierda, todo con este parkour Voy a intentarlo otra vez más Sufrí bastante Sufrí bastante como no se lo imaginan Hay gente que es muy pro en los parkour Yo lo sé, pero yo soy un malo para los parkour Venga ya Es que, ay, Denilson Ay, Denilson Ay, Denilson Ay, Denilson Ay, weón Es que Eso, o sea, los parkourers no son los míos Los parkourers es como que Venga ya Venga ya, Denilson Es que Tú no naciste para jugar GTA O sea, me voy a jugar Micra Voy a aprender a jugar Micra Y subo un canal de Micra Y mi serie se va a llamar Mi primera vez en Micra A la mierda A la mierda Es la última La última Se los juro que es la última partida Es el último intento que voy a hacer Me llego a caer ahí Otra vez Y me enojo y me voy 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 Pero qué Qué pasa Rockstar Qué pasa con tus lógicas Aquí en este juego El último, el último Le vamos a dar otra oportunidad A este juego Otra oportunidad a este juego Bueno, si saltas mejor Si saltas mejor A ver, vamos La última oportunidad Te voy a dar Rockstar La última Es en serio Es en serio Es en serio A ver No me la quiero nada No, todavía nadie Es que esa parkour Está fácil Tengo 10 minutos A ver No, no No golpeo el X-Duck Solo porque Es el único En el que puedo grabar Y es el único Que tengo en mi casa Si fuera multimillonario Compralele la One Y destrozaría la Bueno, si sale de aquí Mejor Destrozaría la 360 Y me iría por la One A ver Que Christian se cambió Y se puso un hombre lobo A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Pero, hombre Denilson Pero, Denilson Pero, Denilson Pero, ¿qué pasa contigo? Adiós Estoy a punto de decir adiós Y cerrar el canal Y me voy Cerrar el canal Cerrar el video Y juro que me voy Que me voy Y dejo ahí todo Y lo dejo ahí todo Y lo subiría Solo por un Solo Lo subiría Solo más que nada Por bueno, Denilson Si cosas así Salta No, hombre La cruza ¿Qué tiene en contra de mí? ¿Qué tiene en contra de mí? A ver Cuidado Bueno, Denilson Pero es que no entiendo O sea ¿Qué carajos? Con la gente tan pro Como para pasarse los parkour Tan rápido Y sea Denilson Por amor de Dios Por un Salta Esta cosa De aquí Coño Ya Muy bien Coges Y saltas Muy bien Muy bien Corre Y salta No, pero es que no sé ¿Qué coño? ¿Qué pasa conmigo? No Es que me voy a enojar Me voy a enojar Y voy a dejar de subir videos Voy a dejar de subir video Ay Adiós 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 El último El último Ese es el último Les juro que es el último Que voy a hacer No voy a necesitar Ninguno más Este va a ser el último Este va a ser el último 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 Quiero llegar a donde estaba Quiero llegar a donde estaba A ver Venga, yo soy en serio Pero No, no, no Ya sé que Ya sé que El problema No soy yo El problema La lancha Esta agua aquí Que está Muy, muy, muy Muy corta Es que es en serio Es que todas las cosas Le pasan a mí O sea Lo ven 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 Venga ya Chavales Venga ya Mijines Oh, pero es que No puedo subir Esa cosa ¿Qué carajas Pasa con el ¿Qué pasa contigo? ¿Tienen las piernas tan cortas O qué? Que no puedes saltar Una triste cosa Que una bebé Podría saltarlo A ver Salta Es en serio Es en serio Es en serio Es la última Es la última La última Se los juro Que es la última Se los juro Se los juro Maldita corriente Que me arrastra Un kilómetro A ver Bueno De Nilsson Pero si es que Sale de aquí Es mejor Es el último parkour Que juego en el agua No Adiós 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 Suscríbanse En el canal Y denle like No, no Bueno Lo tengo que pasar No voy a cerrar No voy a cerrar el parkour Estuve a punto De cerrarlo Estuve a punto Estuve a punto Pero no Yo de aquí No voy Hasta que me pase Hasta aquí A ver Bueno Nilsson Pero si es que Te metes Mejor O sea Mire Es que No, no El problema Es el agua Ya, ya está Ya subió la marea A ver Oye Pero es que No entiendo Que pasa contigo De Nilsson No entiendo No entiendo Se los juro Que no entiendo Chichul se acaba de ir Porque es obvio Yo también voy a hacer eso Si no me A la mierda 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 Adiós Adiós